En el corazón tenemos gozo, ese gran gozo que nadie puede dar. En el corazón hay esperanza, la esperanza que nadie puede dar. Gracias Señor y te amo por dejarnos siempre probar de tu grande poder. Gracias Señor y te amo porque tu gracia me mantiene con salud. Con el corazón te damos gracias por ese gozo que hoy se desborda. En el corazón hay alabanza, en gratitud por la gracia del Señor. Gracias Señor y te amo por dejarnos siempre probar de tu grande poder. Gracias Señor y te amo porque tu gracia me mantiene con salud. Porque tu gracia me mantiene con salud.